Hoy tenemos con nosotros a Roldán Rodríguez. Él es alumno de la Escuela Europea de Oratoria del Especialista 3. Ya terminó la escuela con nosotros y vamos a hablar con él porque se dedica a una actividad muy peculiar, como es el automovilismo. Roldán, ¿cómo empezó tu afición a las carreras de coches? Bueno, en primer lugar quiero darte las gracias por invitarme a estar aquí. Es un honor que me entrevistes tú y estar contigo, con Susana y con el resto de compañeros. Pues, ¿cómo empecé? Bueno, empecé pues como todos los deportistas yo creo. Empecé con la enfermedad, primero. Antes de practicar yo empecé con la enfermedad por la velocidad, por el automovilismo. Y desde bien pequeño, pues mi pelea en casa era para que me llevaran a un circuito de karts. Yo quería karts, yo quería correr, yo quería subirme en un coche, yo quería conducir. De hecho, con siete años robé el coche a mi padre y me choqué. Y luego me estuve persiguiendo por casa, pues hasta que me encontró, claro, divertidamente. Y entonces empecé como un hobby, empecé en karting con once años, con doce. Y luego por mucho camino recorrido. ¿Qué es lo mejor de correr en un coche de carreras? ¿Qué es lo mejor de correr en un coche de carreras? Pues, vamos a ver, son muchas cosas. Primero, la sección de velocidad. Al final va rápido. En la tele se ve que, bueno, pues tampoco será para tanto. Uno no tiene miga, va rápido. Y luego la exigencia también, sobre todo. Es un deporte muy exigente. Es un deporte en el que no te puedes esconder. Como a lo mejor en el fútbol, ¿no? Que te escondes un poquito, sois once. Es muy exigente, hay mucha competitividad. Requiere mucho trabajo fuera del coche también. Porque tienes una mecánica, tienes un comportamiento, tienes un... Dependes de mucha gente dentro del equipo. Dependes de ingenieros, de mecánicos, que tienes que llevarte bien con ellos. Tienes que entender, hacerte por entre, hacerte entender con ellos. Y luego una... Bueno, luego lo comentaremos seguramente. Una época en la que no estuve en los coches, lo que más echaba en falta era ese nivel de exigencia. Ese sentimiento de que cada milésima cuenta, cada día cuenta, cada rato cuenta, ¿no? Y eso, digamos, en la vida real, en la vida normal, pues eso no está. Entonces quizás lo que más me gusta de correr es eso. El tener que ser siempre un poquito mejor en lo que haces. Y tener siempre esa necesidad y esas ganas por ser mejor. ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Cómo llega uno a ser corredor de coches? Pues con mucha práctica. Ahora entrar más a profundizar, ¿eh? Pero sin duda con mucha práctica, mucho trabajo y suerte. Sin duda, sin duda alguna. Yo, pues, empecé como un hobby. Ya te digo, empecé... La primera vez que me subo a un kart fue con 12 años y un verano. Y no me bajé en todo el verano. Empecé, pues, el 15 de junio, pero que son las vacaciones del colegio. Y hasta el 14 de septiembre cada día estaba en el kart. Y al final de ese verano, pues, hice la primera carrera. En la primera carrera de que abrata Andalucía, porque esto eran mijas. Y lo hice bien, no sé si gané o quedé segundo. Y entonces, claro, la gente del circuito, oye, pues este niño, que lleva solamente dos meses, ¿y por qué? ¿Quién le ha enseñado? Bueno, pues como me gustaba, ¿no? Pues, al final, no se me daba mal. De ahí, pues, mi padre me compró un kart pequeñito. Y lo que hacíamos era, cada semana, los viernes, me iba a buscar un amigo de mi padre al colegio. Nos íbamos al circuito en León. Y dormíamos en la furgoneta dentro del circuito. Y hasta el domingo, cuando se acababa el sol. Y hiciera sol, lloviera, incluso con nieve, granizo. Allí estaba Roldán, dando muchas vueltas. Y fue todo, pues ha sido todo una, digamos, casi sin buscarlo, siempre con la idea, ¿no? De terminar siendo bueno y correr y poderte dedicar a ello. Pero ha sido todo como ir quemando etapas y ir consiguiendo logros y siempre buscar un poquito más. Hasta que hace unos años, pues, oye, conseguí más o menos uno de los sueños que tenía. ¿Tuviste un parón en tu carrera? ¿A qué se llevó? Yo con 20... Era el 2000... El 2007, yo no sé, con 23 años, yo subí, después de muchas carreras, muchas batallas y muchas alegrías y penas, pues llegué a una categoría que se llama GP2, que es, digamos, la segunda justo después de la Fórmula 1. Entonces yo llegué a ese nivel con la edad perfecta para seguir hacia adelante y me fui a vivir a Londres porque yo digo, esto del inglés me va a venir bien, entonces yo me voy a ir para Londres por si acaso va bien la cosa, ¿no? Y entonces me fui para allá, empecé a correr el GP2, empecé a hacer buenos resultados y yo vivía por y para. Es decir, yo nunca he sido Fernando Alonso, sino pues estaría a la Fórmula 1 corriendo en onda, ¿no? Pero yo vivía como si lo fuera, yo me sentía como si lo fuera y como si lo fuera a ser. Entonces yo vivía por y para, yo soñaba despierto, no solo dormido, soñaba despierto, soñaba que me despertaba así feliz, me iba a correr, me iba a hacer deporte, me estudiaba los circuitos y luego conseguí, pues como todo, ¿no? Con esfuerzo, con suerte y con trabajo, pues conseguí ser probador de un equipo de Fórmula 1, pues estuve probando Fórmula 1, estuve ahí, digamos, bien y efectivamente en el 2009, después de tres años en la categoría de GP2 y habiendo sido probador de Fórmula 1, pues, bueno, me toca parar, me toca dejar de ser lo único que sabía hacer, porque empecé de niño y yo, de hecho, siempre curso por año, universidad y tal, pero bueno, eso era para poder correr, a mí lo que me gustaba era correr. Y en el 2009, pues, se junta la circunstancia de que España está que arde, en 2009, entonces yo tenía, pues, patrocinadores, tenía, pues, un banco, ese banco en 2009 ya no estaba en situación de patrocinar, también me patrocinaba instituciones públicas, medios de comunicación, y la cosa, pues, no estaba para muchos trotes, ¿no? Y era una situación en la que mi objetivo fundamental era llegar a la Fórmula 1, correr en la Fórmula 1, y yo me vi que habiendo tenido la oportunidad dos veces como la tuve, y no salió, y estando España como estaba, ya sin apoyo económico y, digamos, punch, como para poder llegar a la Fórmula 1, y sin ser ajeno, mi familia, tampoco, a la crisis, pues, decidimos en conjunto que era mejor, pues, juntar, juntar codo con codo y trabajar, pues, a sacar la familia adelante, y en vez de estar, pues, por ahí buscando dónde correr y qué hacer, pues, no, ahora toca estar juntitos, ayudar y arrimar el hombro, y mi vida, efectivamente, en 2009, o sea, en 2010, pegó un giro de 180 grados. Pero después vuelves a las carreras. Claro, sí. Yo siempre digo que esta es mi tercera vida, es verdad, siempre, siempre lo digo, porque la primera vida fue los coches hasta el 2010, y luego he estado cinco añitos con muchas ganas de correr y aprendiendo, aprendiendo lo que es la vida normal, vamos, la he disfrutado y he aprendido otras cosas que si no hubiera pasado esto no hubiera tenido la oportunidad, de lo cual estoy contento y orgulloso y agradecido a la oportunidad que me ha dado la vida de aprender otras cosas, sin duda. Y una cosa muy curiosa es que yo nunca he dejado de entrenar, pues, acaso, esto es lo de siempre, ¿sabes? Y yo digo, pues, acaso, no voy a comer mucho chocolate, voy a estar en forma con lo que me gusta, voy a hacer deporte, voy a estar en contacto con la gente que yo conozco del mundillo. Oye, chicos, estoy aquí y tal, ¿eh? Oye, no es posible venir, tal, ¿sabes? Y salió, y salió algo. Se empezó a generar un poco la oportunidad a mediados del año pasado esto es estar un poco en el sitio justo en el momento justo sin duda, y estar preparado para ello también, claro hay que estar preparado porque cuando llega la oportunidad pues según llega no se va y llegó la oportunidad primero fue con una escudería italiana y no terminó de salir y hace tres meses pues firmé para correr con BMW que es una marca potente en una categoría curiosa, que son digamos que son coches con puertas, no es fórmula no es lo que estaba acostumbrado pero es un campeonato a nivel europeo, piloto oficial BMW, que hay digamos con ese coche hay 20 en total en el mundo y estoy encantado lo estoy compaginando con la vida real también, o sea, también estoy trabajando en otras cosas porque porque no quiero dejarlo, porque él me da cuenta que tengo 31 años los coches me gustan, pero es probable que yo cuando tenga 40 o 50 es probable que no pueda vivir de los coches y entonces pues quiero seguir formándome en la otra vida digamos que no son los circuitos por lo tanto lo compagino pero estoy encantado llevo llevo hecha una carrera otros entrenamientos y estoy digamos en mitad de la temporada conocemos más la fórmula 1 que es lo que estamos más habituados a ver ¿cómo se llama y en qué consiste la modalidad en la que tú corres? el campeonato se llama GT Open Internacional corremos por Europa la primera carrera ya ha sido en Storill mañana me voy a Bélgica a correr en Spa-Francorchamp que es un circuito así a gente que le gustan las carreras lo conoce y tal a mí me encanta yo ya he corrido allí y he hecho buenos resultados allí allí corre la fórmula 1 también en Spa sí, allí corrí yo GP2 con la fórmula 1 que corríamos el mismo fin de semana y me voy para allá y como te decía es un campeonato europeo luego corremos en circuitos de primer nivel corremos en Monza corremos en Silverstone que es Milán Londres cerca de Londres corremos en Austria y Barcelona la última carrera ¿cómo se ve la temporada? pues bueno pues se ve bien pero hay una cosa que me he notado también de cambio en mí quizás la madurez o la que soy más viejo vamos a llamarla como quieras que antes era sí, sí, hay que ganar y solamente hay que ganar entonces sí, hay que ganar por supuesto porque quedar segundo pues oye es peor que dar primero pero realmente el objetivo mío con el que me despierto y tal es de sacar lo mejor de mí y sacar lo mejor del coche de verdad es digamos esa diferencia que yo creo que es positiva y entonces el objetivo pinta la temporada pinta muy bien y el objetivo es ser lo mejor que puedo ser y sacar lo mejor del coche y yo creo que podremos pelear por ganar ¿cuál es la mayor velocidad a la que has corrido en un coche? ¿en carretera? en carretera de la 120 esa es la pregunta siguiente en circuito pues lo más rápido siempre por encima de 300 en todos los circuitos en aquella época ahora 260-270 y quizás lo más rápido fue en Monza pues un circuito muy rápido que hicimos 315 o 320 por hora ¿nunca se pasa miedo? no la verdad que no no se pasa miedo no sé a veces cuando te sales y te chocas es rabia no es miedo yo me chocaba tenía accidentes obviamente tuve uno en Mónaco en el túnel con GP2 que pasabas a 280 por un túnel de una calle y ahí me choqué y tal no nunca nunca ves nunca ves el miedo todo un asunto y ahora la siguiente pregunta es ¿esa velocidad se la lleva uno a la vida real? porque a algunos corredores le ha pasado a Hamilton por ejemplo si se lo han llevado alguna vez a la vida real a mí no voy en el sitio de espacio no lo creemos no, bueno es que realmente las normas están para cumplirlas y no ponerlas mucho en duda o sea no ponerlas en duda porque las normas son para todos y para todos los a todos los ciudadanos entonces no las pones en duda pero realmente ir a 120 en una carretera en una autopista de tres carriles comparado con con lo que estamos acostumbrados pues es que no no tiene con lo cual es perfectamente entendible entendible está mal hecho que haya algún piloto que le pillen rápido yo lo que estoy seguro es que no es un peligro ese piloto rápido más allá de que lo ha hecho mal y que no se puede hacer hablando de otros pilotos que tú has mencionado Fernando Alonso ¿le conoces personalmente? ¿qué tal es como persona como compañero? yo le conocí cuando empecé en karting yo empecé pues como te decía con un amigo de mi padre que dormíamos en la furgoneta íbamos a hacer carreritas donde yo corrí con Hamilton y con Rosberg que son ahora Mercedes y tal yo les conocí en karting y a Vettel y a Kubica otro que ya no está y a todos pues cuando yo empecé en furgoneta ellos iban en helicóptero a dormir a casa alguno de ellos era otro nivel ¿no? y luego yo cuando por fin fiché en karting por el equipo bueno mi compañero de equipo era Fernando y nos conocimos de niños yo creo que es buen chico sin lugar a dudas es por supuesto buen piloto y es muy complicado y lo hacemos todos juzgar a una persona por cómo es a lo mejor en un momento de estrés cuando ya es famoso cuando está en los medios de comunicación por eso por tanto a veces yo creo que la percepción que da en televisión que puede dar la percepción de ser una persona más fría o como no sé como más cerrada yo creo que es una persona normal si nos conocemos normal ¿está teniendo mala suerte con los coches? la suerte pues no sé la suerte yo creo que va y viene yo creo que él tuvo años muy buenos en Renault cuando ganó los Camarantes del Mundo yo creo que ahí la suerte la acompañó y ahora pues la suerte no la tiene de lado el talento yo creo que el suyo sigue ahí y la suerte pues va y viene y son momentos en la vida de uno y hay que adaptarse ¿otro piloto español? Carlos Sainz ¿sabes algo de él? ¿le conoces también? sí, he hecho kart y la buena vez con él porque todos los que nos gusta correr en coches nos encanta el kart y a veces entrenamos en kart juntos y bien estudiante bien ¿por qué una persona que le gustan tanto los coches entra a estudiar oratoria en la escuela europea de oratoria y haciéndole especialista en oratoria ocho meses ocho fines de semana? pues porque también soy persona humana y esto es bueno para yo creo que sin duda saber expresarse tener práctica para ello perder el miedo porque muchas veces es una cuestión de yo creo que en parte muchas veces somos mejores de lo que nos queremos ¿no? y es una cosa de por supuesto de conocimientos y también de práctica entonces me apunté porque me gusta aprender en general y creo que la oratoria es una necesidad para todo el mundo bien seas piloto seas ingeniero arquitecto profesor o cualquier o estés en paro cualquier cualquier situación es fundamental y por eso me apunté igual que estoy estudiando otras cosas ¿y qué te ha aportado la escuela europea de oratoria? pues me ha aportado me ha aportado unos conocimientos que no tenía encarar el problema el falso problema que nos creamos a veces de la hora del público enfrentarlo desde otro punto de vista también sentirte más preparado para ello y sin duda pues estar hacerlo un poquito mejor sin duda una de las bases de la escuela europea de oratoria es la inteligencia emocional ¿se necesita inteligencia emocional para conducir un coche? pues sin duda claro sí sí porque como te decía dependes de dependes para empezar de ti mismo dependes mucho de ti mismo y mucho de tu equipo y la inteligencia emocional primero contigo y luego con el resto del equipo es fundamental porque lo hablabas desde Fernando a mí me ha pasado y me pasa el otro día en Story se paró el coche tienes que tener un poquito de inteligencia emocional de decir oye espérate que esto es así que la vida es así que yo me he probado mucho y he salido a pista y el coche se ha parado y no puedes ni venirte abajo ni venirte arriba exageradamente tienes que conocerte tienes que tener inteligencia emocional de conocerte a ti y de conocer también al resto también sin duda fundamental Roldán ha sido un placer tenerte con nosotros en este espacio oratorio muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias